jajaja ¿Qué fue? jajaja 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 ¿Qué pasa por abajo de la puerta? ¿Para abrame? jajaja Huele a pis, hue, ¿qué onda? jajaja jajaja ¿Qué pasa? jajaja jajaja no llegó ¿Qué tiraron mis brazos, mis brazos? ¿Tú estábamos? jajaja jajaja ¡Ay, colegio! jajaja más cerquita, ¿verdad? ¿Está vacío? ¿Está vacío? ¿Está vacío? jajaja ¿Está vacío? jajaja eso es correr de mariposas ya te apareces la fiona corriendo ahí en el campo ya nada de mariposas no te pones Charly que pedo con eso tienes que tener acá adentro en el agua las papas eso estaba como allá en Veracruz me estaba despechando en el agua así y cayó el plato lo puse para las papas lo puse ahí para las papas déme unos y tosopo si hace patito pensé que era de plástico me raspé en el piscina una vez ok como a ver bro no 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 no